Ya está. No les había dicho chicos y chicas creo que en el primer episodio, pero los episodios de My Little Pony creo que los voy a hacer un poco más cortos, motivo por el cual, este, de, este, de, yo creo que... ¡Eh! ¿A dónde te crees que vas? Pues al desfile Pip-Pit. Mal. Sunny Star Scout, ¿verdad? Quedas alistada automáticamente en la Academia de Vuelo Alas. Tu categoría es pony novata con alas y debes comenzar tu formación de inmediato. Pero si apenas sé volar. Bueno, he ahí la cuestión, ¿verdad? Supongo que sí. Deberás probar tus habilidades en tierra firme a través de un circuito con obstáculos. Para ganarte tus alas deberás coger todos los cristales a tiempo. ¿Lista para entrenar? Venga, me la voy a jugar. ¡Vale! Digo, sí, señor. Venga, vamos a jugarnos, chicos y chicas. ¡Tres, dos, uno, ya! Vale, perfecto. Vale. ¿Cuántas cerraduras llevo? ¡Oh, llevo más! ¡Uf! Tengo 30 segundos. Venga, sí podemos. ¡Hombre, por supuesto que lo hacemos! Me quedaban 23 segundos. ¡Bien hecho, Cadet Starscout! ¡Tienes madera! ¡Esto te lo has ganado! Venga, vamos a ver cómo va. Más estrellas y podemos pasar acá. Perfecto. Vale, ya llegamos al punto de vista. ¡Pip, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se ha liado! ¡Han destrozado mi precioso cartel! ¡Ahora ningún pony vendrá a mi espectáculo! ¡Qué poca vergüenza! Bahía llegó a mar, corre peligro. ¿Quién querría hacer algo así? Algún pony pretende echar por tierra el evento. Tenemos que dar con él. O con ella. ¿Con ella? Todos los ponys han de ser sospechosos. Tú eres el sospechoso. Algún pony habrá tenido que ser testigo. Tienes que interrogar a todos los ponys de esta zona. Cuenta conmigo. Para mí haya sido él. En fin. A ver. El saboteador tiene una larga melena azul. Vale. Una melena azul. Vale, vamos a coger estas estrellitas. Todavía no puedo pasar por ahí. Perdón, no pasa nada. A ver. ¡Batidos! ¡Batidos de fruta fresquitos! El responsable tiene el pelaje morado. No, me parece ser que es el del pelaje rojo. ¡Telas y prendas del bosque de la herradura! ¡Telas y prendas del bosque de la herradura! No me parece ser este. No me parece ser este. En fin. ¿Qué diga esta? Necesitamos más pistas. Sigue preguntando. Venga ya. Este no hay nada. Aquí puede mejorar algo, ¿no? Sí. Sí. Ahora se ve más bonito, ¿no? No puedo pasar acá. Oh, yo pensé que era una trampa eso. La fábrica está cerrada. La van a renovar. Vale. La fábrica está cerrada. La van a renovar. Vale. Pues yo creo que este de aquí no es. Batidos. Batidos de fruta fresquitos. No, este es el de la... A ver. Ah, sí es cierto que tengo la mariposa de apoyo. Ah, me faltó este. El sospechoso es un unicornio. Tengo todas las pistas. Debo hablar con Sprout. Venga, vamos a hablar con...